Cantar pan Un acorde llanero Acompaña mi voz Decirle al mundo entero Que soy venezolano De los que sembró Bolívar Que tengo el alma ancha De México a la Argentina Cantar pan Con voz venezolana Con el mismo lenguaje Con el mismo dolor Con la misma esperanza latinoamericana Cantar pan De mi raza bravía Que ven en el Caribe Y en el pueblo que hace Que en su sur sabe vestir su nieve Y en su centroamazona Guarda el tesoro verde Del alma entoamericana Canta alfa de mi raza bravía Que reina en el Caribe Y en el pueblo que en el sur sabe vestir su nieve Y en su centroamazona Guarda el tesoro verde Del alma entoamericana Y en su centroamazona Y en su centroamazona Que en su centroamazona Y en su centroamazona Que en su centroamazona